¡Hola, hola! Y bienvenidos a mi canal, mis queridas muñecas Para el video del día de hoy les traigo como un unboxing, digamos Es muy especial porque es un regalo que me envió Jowliss Beauty Voy a dejar su canal por acá Que es ropita para los bebés O sea, yo la abrí así nomás porque obviamente ella es de México, yo soy de Argentina Así que me lo tenía que enviar Y bueno, las cosas de aduana y todo eso te hacen Acá en Argentina te hacen abrirlo para que realices más o menos Que hay dentro del paquete, si coincide con tu declaración Bueno, todo, un montón de burocracia Como siempre en Argentina, hermosa Pero tipo, o sea, la vi así nomás Solo vi lo de arriba y hice así un poco como para que el despachante de aduana Vea que realmente la ropa debe y no otras cosas extrañas Así que nada, en realidad lo estoy viendo con ustedes No, no, no me fijé que otra ropa había Justamente para que el video sea más Más verdadera la reacción, digamos Y estoy muy ansiosa porque ya lo quería abrir, no me aguantaba más Los fui a buscar ayer y estuve toda la noche pensando Me quiero levantar temprano, si hago el video Y puedo abrir la ropa y ver que hay Y ponerse a los bebés y todo Encima no me alcanzan las palabras para decirle gracia Porque son un montón de cosas chicos, no puedo creer Y huele súper rico, es verdad que siempre lavan la ropa y todo Y le pone aroma de bebé Huele súper rico, si para abrir la caja Y sale todo el olor de bebé Bueno Pero antes de empezar con el video No olviden visitar los links, siempre los dejo en la descripción Que son mi Instagram, Pelocita de Mojo Videos Mi Patreon, Pelocita Mi tienda en Facebook, Tienda Pelocita Y mis grupos de Facebook, Muñequitas de Trapo Argentina Identifiquemos a nuestras muñecas Y ahora sí, empecemos con el video Chuf Ah, casi me olvidaba Quiero mandarle un saludo A Lucía de El Mundo Alimé Y a TV Kelly Cruz Ramos Y ahora sí, empezamos con el video Espero que os guste Bueno, vamos a abrirlo Ay no, me estoy poniendo muy enciosa No puedo Ayuda Esta ropa igual ya la vi más o menos Porque era lo que estaba arriba, digamos Como siempre, mis videos cortándose, ¿no? Es algo que siempre pasa Bueno, lo primero que se podía ver Era esta tarjetita en forma de conejito Que dice Espero sea todo Siempre me mezclo Espero todo sea de tu agrado Te quiere tu amiga Jowgli Ah Yo también te quiero Jowgli Para los que no saben Yo la quiero mucho a Jowgli Porque Antes de Empezar a hablarnos Y todo eso Jowgli Yo la venía siguiendo En su canal Y me gustaba un montón Creo que la empecé a ver Porque Hacía Reborns Y yo también quería hacerlo No me acuerdo muy bien Porque era Pero me re gustaba Y justo el día de mi cumpleaños No me acuerdo por qué Ah Por una foto que ya vi en mi Instagram Me habló Porque quería hacer un video De maquillaje Basada en esa foto Y fue justo el día de mi cumpleaños Y yo también Y había otra youtuber más Que ese día me había hablado también Y era como Ay no ¿Por qué me hablan todas las youtubers El día de mi cumpleaños? Qué casualidad Y bueno Y ahí le dije Ay justo en mi cumpleaños No sé qué Y empezamos a hablar Y hasta ahora Nos seguimos hablando Casi todos los días Y somos amigas Bueno sí Vamos a seguir con esto Esto ya lo había visto Porque estaba arriba de todo Pero es un conjuntito Yo cuando lo vi dije Uy Dios Esto es para Toby Porque a ella le encanta Toby Es De mis bebés El favorito de ella creo Pero no Solo entró la chaquetita Porque Toby es como Es chiquitito Es el más chiquito de la colección De los bebés De las muñecas Obviamente Yo tengo más chiquitas Pero es como Con unas piernas muy gordas Y unos pies súper grandes Y es demasiado largo Entonces Como que le quedaba así No le entró Pero estoy segura De que a Krista Que es la bebé Ciervito Que estoy haciendo Le va a ir perfecto Mientras tanto La chaquetita Sí se la podemos dejar a Toby Ay chicos Esto huele súper rico Dios Esto que me encantó Que creo que es el que Ella me había dicho Que había como un vestido Tipo mágico Con onda media Así Porque me hace acordar Los vestidos De las hadas O de los duendes Y me parece súper hermoso Miren esas flores Qué bonitas O sea todo Me encanta Creo que esto sería perfecto No para mis bebés River mágicos Porque esos son como mini Son así Pero para la bebé avatar Que voy a hacer Ya se lo probé Y le entra Perfecto Tiene varios volados Ah Y aquí Es como que tiene un forro No me había dado cuenta Eso Es de la talla Tres meses Y de la marca No la llego a leer Muy bien A ver si Ahí se puede leer Es baby algo Pero Soap baby Creo que dice Y tiene un bebecito Qué lindo Después está esta camperita rosa Que es toda suavecita Tiene bolsillitos Un corazón Borradito Con dorado y blanco Es de Baby Tox Kids World Company Y el talle No sé qué talle Ah De tres a seis meses Creo que esto le puede ir A Jamie O a uno de los grandecitos Qué mona Uy este también Lo había visto Y este me encantó Creo que va a ser Uno de mis favoritos Junto con el vestido ¿No es hermoso? Ay Es súper lindo Dios Es que lo vi Y yo estaba Mira mamá Mira lo que me regaló Es súper lindo Me encanta este Dios Este me gusta para Jamie Porque Jamie es como así Amarillo su cabello Y como que le va a ir bien Supongo Y Jamie tiene muchas cosas De Winnie Pooh Y como que Winnie Pooh Se relaciona con las abejas Y bueno No Es súper bonito Me encanta Este es De la talla No sé Creo que dice 12 meses Bueno Entonces tal vez Le vaya algo grande A Jamie Pero no importa De la De la marca First Impression Qué bonito Tiene muchos botones Está súper lindo Me canso De estar agachada Porque estoy filmando Agachada Este cubre pañal Que también Está súper bonito Creo que este sería Perfecto para Martina Porque es grande De la marca Authentic Kids Y sí Debe ser para Martina Porque es de talla 18 meses Tiene elásticos Por todos sitios Voy a sentar acá Porque no puedo grabar así Está luego Oh y esto Miren qué pequeñito Que es Es rayado Y dice Little guy Y tiene un perrito En un cochecito Y es de carter Ay yo siempre Quise ropa de carter Y acá no se vende Y saldría muy caro Importarla Oh my god Chicos Ahora mis bebés Van a vestir carter Porque son de De la alta sociedad Sería carter Acá así que Porque esto es Argentina Loco Watch off Acá Vestir carter Si sos Lo más Acá en Argentina Hay marcas Igual así Que como que Son re caras Tipo Baby Cotton Es mi favorita Pero es Carísima Literal Una vez Fui a Fui a comprar Un portachupete Y salía 400 pesos Chicos No Y tipo Acá en mi casa Está el Shopping Insolade Que es un Shopping Outlet Y tiene el Outlet De Baby Cotton Y uno diría Bueno Es Outlet Saldría más barato Y no sale re caro Igual Es más barato Que En los Baby Carter Normales Digamos Pero sale re caro Igual Bueno Y un gorrito Creo que este Le iría re bien A Santino O a Tobi Porque me parece Que la carita Es muy chiquita De la marca Espa Silk Si a Tobi Porque es de talla Prematuro Dice Prim Que lindo Iría bien Con el Con el Con el Con el outfit De Carter Porque es rayado En celeste O con este Que también es rayado Este está ya A 0 a 3 meses De la marca Baby Connection Que mono Tiene un osito Ahí Pepe Pepe Ese está lindo Oh y uno Para niñas Si Ay Que bonito Y es como Súper Es súper Suavecito El gatito Me encanta A ver Lo voy a poner Más así Para que se vea Bien lindo Miren que bonito Todo el floreado En el estampado Las manguitas Son muy lindas Es un body 0 a 3 meses De la marca Champin Bins Que bonita La marca Me encanta Este cosito Oh dios No Esto mamero Que lindo Siempre que Veo Videos De youtubers De Estados Unidos Y esas cosas Me encanta Porque siempre En Halloween En navidad En zapatricio Perdón Anda con una gripe Siempre Como que Las marcas De ropa de bebé Tienen estas cosas Así Según la fecha Especial Que sea Y Acá en Argentina Eso no pasa Chicos Ojalá pasara Así que es muy lindo Seguro lo va a usar Alguno en Halloween Que no falta mucho Falta unos meses Y como no Es de carters Ya lo sabía Porque solo carteros Porque solo carteros Hace cosas De este estilo Talle único Que lindo Me encanta Acá Acá hay gorritos Este me encanta Creo que le iría lindo A Catalina Tiene voladitos Y florcitas Es un color Medio crema De seis meses Bueno Catalina es chiquitita Pero creo que le igual Que da Creo que igual Entraría Otro gorrito Que este me parece Súper bonito Porque tiene animales Y ustedes saben Que ahí me encantan Los animales Creo que es un león Y un perrito Y No tiene marca No No tiene marca Pero está súper bonito Ay chicos Veo otra cosa De Halloween Bueno Bueno Hay que ser pacientes Este es súper Súper grande Me pregunto Si le irá Martina O alguno De los bebés Más grandes Ay Súper suavecitos Tiene un montón De florecitas Y detalles De moñitos En cada botón Que lindo Y es de Carters Carters Deja de hacer cosas Tan hermosas Que me da envidia No vivir En otros países Donde haya Carters Carters Se batalla Tres meses Ay dice Hecho con amor Que lindo Ay Miren aquí El detalle También Que lindo No lo había visto Ah También lo tiene aquí Que tonta Ay Es súper suave Miren las mangas También Tiene los detallitos Que lindo Ay Quiero ver lo de Halloween Me encanta Ya quiero que sea Halloween Y que alguno lo vista Uh Es súper No Qué lindo Es súper suave También Es del mismo material Que el otro A ver De qué marca es Miniwear De cero a tres meses Uy sí Esto le va a los bebés Chicos Miren qué lindo Dice Mi primer ¿Cómo era esto? Dulce truco Mi primer dulce truco Y tiene un osito Con la bolsa Que dice dulce truco Ay qué lindo Y en los pies Tiene también La bolsita Que dice dulce truco Qué lindo Y el cuellito Me encanta Cuando tienen estos cuellitos Se ven súper adorables Me encanta Muchas gracias Yowlin Esto me da felicidad Me hizo el día Mira Es más Hasta lo voy a tomar Como regalo de cumpleaños Aunque falten dos meses Regalo de Navidad Regalo de todo Este Lo duraba para toda la vida A ver Este Uy todavía falta Toda esta hilera encima Un montón de cosas Estás loca Yowlin Este dice Si piensas que soy Tierna O linda O lo que sea Porque cute Tiene varios significados Deberías ver a mi mami Ay bueno Es de la marca Faded Glory De 0 a 3 meses Qué lindo Me encanta el color Creo que no tengo Así color violeta Para los seres Tengo muy pocas cosas Ah sí Tengo un pantalón Le va a ir perfecto Con ese pantalón Qué lindo Este que también me encantó Me encantan estas cosas Sí Porque parecen como De medio de la realeza Algo extraño Tiene una flor azul Tiene una flor azul Tiene una flor azul De tela Detalles con brillitos Ya quiero hacer un video Poniéndole esta ropa Para los bebés El puño Y este voladito A mi me encanta Cuando tienen voladitos Y esas cosas En los bebés Es de 0 a 3 meses Pero no tiene marca Ah sí De First Impressions También Bueno First Impressions Parece que hace ropa linda También Me gusta la marca Otro body Parece Sí Que tiene todas Como caritas Que parecen Con fites O emojis O algo así De la marca Showboxer A ver de qué Talla De 0 a 3 meses Qué bueno Porque de 0 a 3 meses Es lo que usan Casi todos mis bebés Uy qué chiquitín Esto le puede servir A Toby o a Santino No creo que para Toby Va a ser un poco grande Después me tengo que fijar De esas cosas Es de la marca Gara Animals Es de recién nacido Así que le va a ir a Santino Qué lindo Para el verano Se ve muy bien Otro gorrito Que tiene como Rallado y circulitos A la vez Qué lindo A ver si tiene marca No, no tiene Otra ropita De Carters De 18 meses Esto sería para Martina Martina no tiene Ningún body Tiene muchas estrellitas Y cosas así Qué lindo Ya estamos terminando Casi Quiero terminar Antes de que venga Mi familia Porque no quiero Que me escuchen Hablar Y este pantalocito Súper tierno Y le va a ir Perfecto a Martina Es de Ah no Pero es de 0 a 3 meses Bueno igual creo que le va a entrar Porque Martina es media extraña A veces le entra ropa De bebés chiquititos Ay qué lindo Y tiene un moñito Y florcitas Y es de color violeta Y va a ir bien con el otro body Con el body violeta creo Podría combinar Ay esto Esto es parecido al gorrito Que mostré antes Del perrito y el león Ay es una remerita Qué linda Ay encima con lo que me encantan Los perritos Justo tengo un chupete Y un portachupete De perritos Así que va a ir Ah va a ir perfecto con eso Es de vitamins baby De 6 meses Ay qué lindo Gracias Yogi Ay miren qué mono Que es esto Ay me encantan estos vestidos así Adoro los vestidos Pues son O sea A mí me encantan los bebés nenes Y me encantan la ropa de nena O sea Tengo un problema chicos Así no puedo Por eso es que Es que después me preguntan Ey por qué Jamie Si es nene Le estás poniendo ropa de nena Y yo como Es un bebé No se da cuenta Y es de mentira Ajá Así que le puedo poner La ropa que quiera Eh Pero miren qué lindo vestido Yo tengo una remera así Con estos bordados Es verde Con estos lacitos rosas Con flores Y voladitos Y tienen los botones acá atrás De la marca Little Beauty Y no sé si tiene detalle Creo que no Ah sí Seis a nueve meses Qué lindo Este me gustó Creo que le va a ir a Martina Pero también se lo podría ajustar Al avatar Porque está bonito Ay Qué lindo Ay sí Me encantan Nota que me gustan mucho los animales Casi siempre compro cosas animales Este es de Carters Y es de gatito Y me vas a acordar Al buzo Que le había puesto a Leo Para ir a la TPC Que era el celeste Con las orejas de gatito También Me vas a acordar a eso Bueno Es un body sin más ¿No? Pero tiene Ah tiene botones acá atrás No me había cuenta Tiene esto del gatito Qué lindo Uy ya casi terminamos Me faltan tres ropas Esto es de la marca Cutie Pie Y en talle prematuro Sí ya veo Miren qué chiquitín Ojalá que estos talles prematuros Le vayan a Toby O sea Si no lo voy a poder usar Constantino Pero igual Me gustaría tener Ropita para Toby Más pensando que Toby Es el bebé Que le gusta a Yoli Así que estoy Estoy segura De que habrá mandado Esta ropita para Toby Pero miren qué bonito Es más Ahora antes de terminar el video Voy a agarrar a Toby Y le voy a probar Algunas de esas ropas Este Es de la marca Small Wonders Y es de recién nacido Es rayado Qué lindo Me gusta también así Cuando son simples Porque como que combinan Con todo Y por último Este de marca Polo Así De tres a seis meses Ay para las nenas Qué lindo Oh Tiene un tipito Un chabón jugando polo De la Alta suciedad Y tiene florcitas Qué lindo Bueno Y ahí termina El unboxing Vamos a agarrar a Toby Y probarle Algunas de las ropitas Tendría que prepararme Para ir a clases Pero Quería hacer esto Dios Porque ya no daba más De la ciudad Bueno Vamos a agarrar a Toby Bueno Acá hay una de las últimas ropitas De prematuro Que sacamos Y pobrecito Le va súper grande Oye Es que Él es tan chiquitito Es como chiquito Pero es muy largo Y aún así Le va grande O sea Si por lo menos Le fuera bien de arriba Abajo no importa Porque le pones un pantalón Y ya está Pero el gorro Si le quedó perfecto Le queda pintado Vamos a ponerle La otra ropita De prematuro Que había Que esa es como Más cerradita arriba Es larga Pero es cerradita Así que tal vez Le sirva Así que Ahora venimos A esto me refería Le queda súper largo Pero si lo acomodamos Un poco Y luego le ponemos Un pantalón Un pañal O algo No un pañal No Como le voy a poner Un pañal A la ropa Bueno Un pantalón o algo Pero arriba Le queda súper bien Como es bien cerradito Le queda bien Ay que mono Hola tía Yowli Me veo súper guapo Con tu ropa Gracias Ay que lindo Bueno Va No La vamos a dejar acá Para terminar el video Con él Porque le gusta A su tía Yowli Y Bueno Eso ha sido todo Por hoy Que lindo video Gracias Yowli Por mandarme tantas cosas Estoy re feliz Con la gripe Y todo lo que tengo encima Que Fue toda una odisea Porque tenía miedo De que no me den el paquete Y me lo dieron Y fui así Enferma Y todo Porque realmente Quería Ese paquete Y hacer este video Y Me canso Ven Tengo gripe Chicos Y es que Era la primera vez Que recibía Un regalo Por empezar Y aparte Un regalo Relacionado A la comunidad De los bebés Que eso era Que yo siempre quise Tener una amiga O algo Que hagan Porque yo siempre Veía que la gente Se mandaba cosas Para sus bebés Los amigos Y yo no tenía Ninguna amiga Dentro del hobby Como para decir Como para decir Oye Eres la tía De mis bebés Mándame regalos Yo voy a ser la tía De tus bebés Te voy a mandar cosas También en algún momento Cosa que espero hacer Aunque vos me digas Que no hace falta Yo lo voy a hacer En algún momento Igual Porque yo quiero ser La tía De Dimitra Y Celestini Y de todos Tus bebés Y bueno Así que Eso Me da el doble De felicidad Porque es algo Que siempre Que hice O sea No sé Mi corazón Late muy fuerte Ahora Bueno Ay es que Yo no sé Ni qué decirte Para agradecerte Son muchas cosas Estás loca Yoli Estás loca Es la primera vez Que me va a hacer Un regalo tan grande O sea Mi mamá Es la que me va a hacer Los regalos más grandes Y después Viniste vos Son las segundas En hacer un regalo Tan grande Dios Bueno No hay nada más Que decir No puedo decir Más que gracias Y tengo que terminar El video ya Porque si no Se va a hacer Muy largo Y aparte Va a venir mi familia Y me van a ver Quitando como una Loca Y no quiero Así que nada Eso ha sido todo por hoy Si les gustó este video No olviden Darle like Comentar Compartir Suscribirse Para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo Un video nuevo Y déjame en los comentarios Cuál de todas las ropitas Que te gustó más Y vayan al canal De Jowlis A darle mucho amor Y muchos besos Y todo Que ella es súper cariñosa Se merece tener Un montón de suscriptores Como Las grandes youtubers Así que Vayan Y no sé Y Quieranla mucho Porque se lo merece Porque es una buena persona Que se merece Lo mejor Del mundo Más allá del regalo Que me haya hecho Eso no importa Es muy buena persona En su forma de hablar En cómo trata Suscriptores Que es muy cariñosa A pesar de todas las cosas Que le suceden a uno En la vida diaria ¿No? Ella siempre Está con una sonrisa Para nosotros Y por eso Se merece mucho amor Así que Vayan Y denle todo su amor Ah, se ponía re adhesiva Viste Bueno Y eso es todo Bye Pum 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.